El alcalde de Lorica, Jorge Negrete, instó al Gobierno Nacional a trazar una ruta inmediata de apoyo financiero para los campesinos que han perdido sus cultivos de pangoger, como consecuencia de las inundaciones provocadas por el invierno y desbordamientos de ríos como el Sinú. En ese orden de ideas, dijo que emprende una misión institucional de gestión ante el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario, en busca de subsidios y alivios financieros para los labriegos afectados por la emergencia invernal. Su permanencia en el campo labrando la tierra nos garantiza el alimento en toda la región, dijo el mandatario al señalar que son más de 1.200 las hectáreas de maíz, yuca, plátano, piña, entre otros productos del campo que fueron ahogados por el Sinú.